un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube no fue un reto pero John Jones lo tomó como tal y lo aceptó y lo respondió taggeando, como decimos en inglés a Mike Tyson Mike Tyson ayer en una entrevista dijo que la única forma en que John Jones iba a ganar una plata sustancial es enfrentándolo a él y pone como ejemplo que la única vez que Conor McGregor hizo realmente una fortuna y cuando hablo de esto de fortuna es relativo un hombre que hace 10, 12 millones por pelea y de pronto hace 100 millones por pelea es una fortuna comparado con esa cifra inicial pero él dijo la única forma en que Conor McGregor hizo realmente una plata considerable fue yendo al boxeo y enfrentando a Floyd Mayweather ahora más o menos dice y lo dice no como una forma literal lo dice como una especie de prueba de que los boxeadores ganan más que los guerreros de MMA dijo la única forma que John Jones tiene para ganar 100 millones es enfrentándome a mí no fue que él quiso decir tiene que fajarse conmigo que lo estoy retando a un duelo no, 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 no él puso eso como ejemplo la única forma que John Jones tiene para ganar 100 millones en una pelea es enfrentándome a mí al momento John Jones le responde acepto el reto con una condición una pelea en el ring y otra pelea en el octávono como te quiero tanto como te admiro tanto prometo que no te voy a romper un hueso por supuesto que esto no va a pasar esto no va a ocurrir tiene que el mundo volverse demasiado loco para que una pelea de esta magnitud se concierte si no se ha dado la pelea contra Francis Hanum que se va a dar la pelea de John Jones contra Mike Tyson aunque se han visto cosas peores pero bueno tiene un punto Mike Tyson Mike Tyson dice la UFC genera más que el boxeo los pay-per-view de la UFC son constantes recuerden que el boxeo hace uno o dos pay-per-view buenos al año la UFC hace uno por mes los retes de televisión de la UFC son mejores pero mucho mejores que el boxeo ¿saben por qué? porque con todo lo que critiquemos a la UFC siempre da buenas peleas siempre pone el mejor contra el mejor generalmente generalmente el mejor contra el mejor y al que va creciendo y se lo merece a diferencia del boxeo donde vemos tantas peleas que no van a ninguna parte y ojo no quiero criticar ahora lo que está pasando porque lo que está pasando es un momento puntual donde hay una pandemia que realmente ha puesto muchos problemas en el boxeo y el boxeo está volviendo yo creo que el boxeo hay que ayudarlo ahora pero generalmente siempre estamos hablando de peleas que no se dan más que hablar de las peleas que nos gustan lo que siempre estamos lamentando es que hay peleas que no se dan por problemas de política por problemas de estupideces de vengancitas de territorios pequeños que hay que mantener de televisoras que no se hablan promotores que se odian en fin toda esta cosa hace que el boxeo nos deje a veces con las ganas de ver peleas que nunca se van a dar a diferencia de la UFC donde generalmente alguna que otra se escapó pero generalmente si le dieron al fanático lo que ellos estaban pidiendo así que cuando dice esto Tyson tiene su punto de vista tiene razón la UFC no está pagando a los guerreros como ellos piensan al menos no está pagando a los número uno a los campeones a los que están en el tope de sus respectivas divisiones no están recibiendo lo que en algún momento ganó Mike Tyson Mike Tyson ganó se estima que más de 350 millones en su carrera así también los perdió pero más de 350 millones en su carrera el campeón pesado más joven de la historia contra el que muchos consideran el más grande guerrero de la historia en la UFC sin duda sería algo espectacular pero ustedes se imaginan que esta pelea fuera al octágono que tiene que hacer Tyson a los 53 años porque yo espero que incluso en el boxeo algo pueda hacer algo en cinco ramos porque lo que bien sabrante nunca se olvida creo que incluso en el boxeo John le gana por la fuerza por la juventud por todo pero mejor papel que haría Tyson en el octágono Tyson no tiene nada que hacer ni ahora ni ayer ni mañana ni nunca pero sin duda alguna vuelve a alimentarse la maquinaria de rumores quien va a ser el próximo rival para Mike Tyson hay tanta gente apuntada en la lista hay tanta gente que quiere recibir y beneficiarse del dinero que viene con esta pelea de Mike Tyson el último John Jones por supuesto que John Jones está en este impas con la UFC va a volver John Jones va a pelear contra Dominic Reyes va a pelear contra Blackowish va a pelear contra Ganun en algún momento la UFC le va a remunerar como él considera que debe ser remunerado está pidiendo los 15 millones los 30 millones de Wilder en fin hay tantas cosas pasando alrededor de John Jones que de pronto viene este reto falso que él hace verdadero de Mike Tyson y enseguida se revuelve el avispero de la opinión pública así que ojalá que no se dé esta pelea pero ojalá que lo que dice Tyson sea bueno para John Jones y que reciba lo que él merece que no tenga que esperar a una pelea de boxeo no para recibir 100 millones porque eso no va a pasar pero al menos para recibir los 15 que está pidiendo para enfrentarse a Francis Garro soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande que no tiene Gracias.